Sí, sí, estamos en un nuevo vídeo aquí de retos de fútbol, cracks. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy elopi23, seguimos con la serie de retos del derbi. Sporting Real Oviedo, 100% que veáis el vídeo de ayer porque son los mismos protagonistas, os explico allí ya cómo va toda la movida, dejamos la porra del partido y aquí lo que venimos a hacer es el reto del Guajevilla, ¿vale? Os dejaré ese vídeo abajo en la descripción, es un vídeo que grabamos aquí en diciembre, un vídeo que quedó súper pepino y así entendéis el reto. Son seis tiros, la pelota tiene que entrar sin botar en diferentes zonas del área y bueno, el que más meta gana. Vamos por equipos, cierto Rebo, espectacular en el anterior vídeo, no quiero decir nada Rebo, quieres decir algo tú, me están tirando bronazos la presión, ya estás nervioso. No, te voy a demostrar todo en este vídeo de nuevo, tranquilos. ¿Vas a callar bocas aquí también? De nuevo, de nuevo. Oye Rebo, ¿y cuántos likes hay en pa' que te hicieses tú un canal de YouTube? Chavales, hay que trabajar, no hablo del botón ahí abajo, yo qué sé. Vamos a ver. Chavales, que tenéis un Rebo. Partido a partido. Rebo, es que tengo que ficharlo de continuo al canal. Venga, empezamos. Bueno, Johnny, Divi7, confiamos en ti. No, no, dale, dale, sin miedo. Nada, 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 no valió, ¿eh? Hay que terminar de va. Fácil. Muy fácil. Ole, y le he dado ahora al larguero. Espectacular, espectacular. Ahí está. Bien, bien, va bien, ¿eh? Se va. Y la última. ¡Uh, al palo! ¿Cuántos metiste? No sé, creo que una. ¿Crees que una? Bueno, ya lo miramos en el bar cuando lo estoy editando yo, esto es lo que te digo. Ahora volveré a colocar balones, crack. Exactamente. Nos deben colocar solos, eso es lo que te digo. Daí pa' ya pello, sin miedo. ¿Ya? Sí, sí. Hasta tanto, hasta tanto. Pasaste. Esa sí, uno. Largué. ¡Buenísima! De pa' ya pello. Buena. Dos. Sigues con dos. Dos. Dos y un larguero que no cuentas, ¿a lo que te digo? ¿Esto es el trabajo hecho? Rebo, arreglame esto, ¿eh? Acuérdate. ¿Cuántos hizo Villa? Villa hizo tres y de Rabona luego y... Tres, tres. Yo hago los seis y valió. Venga, va. Con esa camiseta. Para adentro. Uno. Rebo, joder. Sí, sí. Dos. Corta. A la línea, ¿eh? Tres. Buenísima, tres. Vaya guante, Rebo, chaval. Cuatro con crossbar. ¡Wow, chaval! Cuatro, tío, buenos. O sea, cuatro buenos, tío. Espectacular. No, no, escucha. Estás dando unas clases magistrales aquí, ¿eh? Fácil, fácil. Joder. Oye, Villa, soy mis fans. Cuando quieras te ganas. Vamos, es tu momento. Demuestra. Mucha potencia, ¿eh? Muy suave. ¡Oca! Bueno, 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 bueno. Ahí está. Esa fue buena. ¡Uy! Ahí tiene que entrar el bar. Habrá que revisar bar ahí. Ojo, queda con la zurda, ¿vale? Doble. Bueno, bueno, bueno. No, no, estuvo bien, estuvo bien. Creo que fue una, ¿eh? En total. Buen eso. Va a Escudero. Escudero tiene el orgullo del obviado ahora mismo en sus botas. Bueno, que no le metes el mención, que se crece. A Larguero. Buenísima, ¿no? No dan un crossbar, pero... Pero bueno, bueno. Uy, 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 casi otro crossbar. Bien. Van dos. Tres. Cuatro. ¡Pua! ¡Eda a Larguero, chaval! Madre mía. Dos crossbar desde esos sitios más difíciles, tío. Ay, 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 ay. Tres para ganar. Yo curré mucho, lo siento, ¿eh? La última vez creo que he metido una combi aquí. Con esas botas fáciles, alguna. Pero mira qué pedazo de botas, tú. Con estas pedazo de botas. Es que he pegado y solo, ¿eh? Te puedo de panzar, tío. Ten cuidado, no me caes a los que están ahí, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Uno, ¿no? ¡Seis, cinco! Me siento nervioso, abuelo aquí. Ahora, con calma, con calma. Con calma. ¡Eh, eh! Respira, respira un poco. Respira un poco. Tienes que meter solo dos. Tienes que meter solo dos. Y tienes tres tiros. Se cago un... Y dos ahí en medio, joder. Dentro, dentro, sí, sí. Dentro, dentro. O sea, si me ha recuesta, ¿ganamos? Sí. Vale. No, voy a tirar con la zurda. Estás loquísimo. ¿Estamos empatados ahora mismo? Estamos empatados, sí. ¿Cuándo vamos para arriesgar? Arriesgo con la zurda. ¿Sabes pegarle fuerte con la zurda? Arriesgo con la zurda. ¿Sabes pegarle fuerte con la zurda? Dale, dale. Confío en ti, ¿eh? Oye, tío, ¿no dijiste con la zurda? Esa es la diestra. Sí, sí, se me fue la pinza, tío. Por eso te está diciendo así. Si no te hubiese dicho que tiras esa... No pasa nada, empate. En este momento nos fallaron a todos los cálculos y excluimos sin piedad a Llanera de Renazar Ríos. Vaya épico. Dejad Lique por tremendo vacío. Hay empate, chavales. Hay empate. Me la jugué ahí al final. Se me cruzó el cable. No se ve la que era la derecha, la zurda. Es que suelo confundirlas todas con la del medio porque era más grande. Pero no vamos a entrar en temas así, lo que viene siendo. Mira, ese plano abajo me gustó. Me gustó. Vamos a hacer desempate. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cambiar el juego. Tirar. Rasa a ver quién deja la pelota más cerca de la línea sin pasar la línea. El equipo que más la acerque, pues ya el que gana. ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Bien. Pulgar arriba. Like. Like, like. Vamos. 10.000, 10.000. ¿Cómo es el precio justo? Si me paso no vale y si me queda atrás si vale o cómo es? Claro, claro. Si te pases, ya perdiste. Si te pases. Encima de la línea vale. Hay un mínimo. Porque si el barrebo se pasa, yo tiro aquí. Dentro de área pequeña. Mínimo área pequeña, sí, sí. Bien matizado, Divi7. Mínimo, mínimo esto. Mínimo ahí, ahí. Mira. Es que ojo, eh. A la mínima se pasa uno. Jajajaja. Jajajaja. Un dios. Mira, chavales, mira. Voy a enseñaros una cosa que nunca vestís en la puta vida. ¿Veis lo que va a hacer Johnny, no? Un día hizo eso y la leyenda del balón en el árbol. Imaginad cómo cojones y pegaría para poner ese balón allí. O sea... Ese es el nido de ahí. Hicieron un nido. Eso es un balón. Eso es un balón. Y por delante lo que veis es malla. Hasta ahí arriba. Mira, a ver, escúchame, ya te sabes. Ya está. No tienes más. No, 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 no sé. No te ha grabado. Espera, déjame hacer como de gol. Vale, vale. Tú limpia ahí el césped lo que quieras. No, me pate. Me pate. Espectacular. Nada, no lo sigo. No, es que me pasé. No lo sigo. Vale, acerco, gol. Vale, Rebo, out. Va Totiupeyo. CRpeyo, que lo llame. Máxima potencia, cero precisión. Me he tirado al palo. No sé por qué te dejaba ahí en el palo. Ojo, 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 ojo. ¡Eh! ¡Línea, línea, línea! ¡Línea! ¡Cabrón! Vaya cuernos, chaval. Hostia, vaya suerte, chaval. Tengo fe, ¿eh? No, no es posible. Tengo fe. Dale, dale. Con el corazón. No, no, no se pasó, no se pasó. No, no llega aquí, no, no. ¡Rofa! ¡Prenas! ¡No, al aire, tío! ¡Con mi puta vida, joder! ¡Al aire, tío, al aire, joder! Alguna cosa, una duda pequeña. En este nos ganasteis por la mínima y en el interior fue una humillada mía. Pero esto jugamos mucho, mucha precisión, mucha voto, mucha tal, pero... Ahora habrá que hacer un desempate, ¿no? Habrá que hacer otro reto, que vais a ver en el próximo vídeo, cuando dejéis muchos likes y os suscribáis todos aquí, si hayáis tiros de mis sociales, a DIV7, a U de Llanera y también a Rebo, que es un crack de cracks, quien un compañero muy cojo, tuve la victoria ahí con la zurda y tiré con la derecha y tiré fuera, soy retrasado profundo, pero bueno, entre vosotros, y da emoción a los de Loviedo, porque es que si no, no van a ganar nada. Es que, por la coña, es que si no hubiésemos ganado esto también. Claro, pero es que... Claro, es que si ganamos todos los retos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pero no duermen. Claro, luego... ¡Brrrr! Quáje, 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 quáje... Guaje, 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 dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mi se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mi mano, si, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 gu No te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado